¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos queda poquito, recordarles que esta temporada solo tiene 5 capítulos, así que este es el cuarto, que no queda nada. Eso, recuerden que nos pueden escuchar por www.radiofeeling.cl, cuando quieran las 24 horas, somos mujeres en escena podcast, y también en nuestras redes sociales de arroa radiofeeling.cl, y en Spotify y Apple Podcast, y por donde todos pueden escuchar. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿En qué están? Ah, la sexta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, qué excelente te salió esa presentación! ¡Cada día mejor! ¡Cada día mejor! Cuando ya en el último capítulo va a salir buena. No, pero está bien, está perfecto. Sí, 10 de 10. Check. 10 de 10. Sí, exacto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Tu trabajo? Con frío. Sí, está al lado. Oye, sí, estoy en el misterio norte. ¡Ay, sí! La cara en este momento está mostrando hombro, cosa que no puedo. ¿Eh? ¡Qué sensual! ¿Qué sensualidad? Sí, las veo muy tapadas. Sí, sí. Hay que cerrar el clima, porque como que en la mañana hace mucho frío. Bueno, por lo menos acá en Santiago. En la mañana hace mucho frío, así como menos 1, 0 grados. Y en la tarde, 23 grados. Entonces, como... ¡Ay! Aquí está igual. Así no se puede. ¿Cómo me viste? Me carga vestirme en capa. No, a mí también. Y después, por ejemplo, si... Bueno, tú andas ahí en auto. Una que no andas en auto. Andas ahí como con todas las weas y en la mochila. Te las cruzas ahí. Onda, como que parecís... ¿Qué, cober? Es que aún así, yo por ejemplo, ya que ando en auto. Tampoco. No quiero salir de esa brigada. No soy de la que ando con mil cosas. Ando un polerón y chao. Llego allá y no paso ese frío intermedio de llegar al oficina. ¿Cachá? Entonces... No, yo salgo y tengo que salir con cuánto. Si no, mis manos weón... Las tengo quebradas. Es que... La bici... No. Hace rato ya estaba en esa época del año. Ah, ya. Verdad. Hoy es el capítulo de hoy. ¿De qué va a tratar? Yo le voy a dar la introducción. Debo mencionar que de estos cinco capítulos hay dos favoritos. Ah, miro, lo personal. Y este es uno. Bueno, es que este capítulo, lo vamos a decir al tiro. Se trata del universo Disney. Entonces apela a la niñez, a ese recuerdo que tenemos todos. Y por eso es uno de nuestros favoritos igual. ¿Favorizos? Es más nostálgico. Sí, es súper... Bueno, ¿por qué queremos hablar de esto? Básicamente porque crecimos con Disney. Ya lo dijimos. Y la representación de lo femenino en Disney nos marcó hasta el día de hoy. Que quizás ahora lo podemos pensar y cuestionar. Pero en ese tiempo tú creías ahí con eso y eran tus referentes. Como Blancanieves, La Bella Durmiente, La Sirenita. No sé si se acuerdan cuál fue la primera película que vieron como de princesas. La Sirenita. ¡Ay, igual! Igual yo tenía el álbum. No, yo me acuerdo que tenía un VHS de ella. Ay, no. ¿Qué veía eso? Nunca tuve esa V.A. Era muy pobre. VHS. No. No tuve. Después ya más grande tuve lector de DVD. Ah, ¿sí? Ah, sí. Sí, pero ella... Yo no recuerdo cuál fue la primera que vi. Ay, no. Y La Blancanieves. Tenía esas dos. La Blancanieves y La Sirenita. Oye. Y la principal fue Mulan, por ejemplo. Ay, es que Mulan. Yo creo que es la favorita de las tres. Sí. Sí. ¿Sabés que la otra que me gustaba, Caleta, también? Era Pocahontas. Creo que no se le da igual. Ay, Pocahontas no la he visto. O sea, es que yo tenía una música de Pocahontas. Hasta grande. Es que yo creo que si todavía poní la película, yo me sé todas sus canciones de Pocahontas. Es que tú te sabías de todas las canciones y todos los diálogos de todas las películas. Oye, ¿debo reconocer algo de la chiquela otra vez que les conté? Me humillaron. Ah. Oh, qué coja. Yo creo que, pocha, yo soy muy buena. Bueno, es que yo creo que es un problema de ansiedad. Soy muy buena para rever películas. Entonces. Re-contraver películas. Re-contraver películas. Entonces, yo, por ejemplo, soy de las que antes de quedarme dormía, prendo la tele para quedarme dormía con bulla. ¿Cachai? Entonces, crear películas que yo ya he visto. ¿Cachai? Como para no quedarme pegada viendo y alargar la hora. Entonces, hubo mucho tiempo en la que yo veía Disney. Entonces, pucha, una de las que más veo, por ejemplo, es Monster Inn. O Wall-E. También me gusta, Cale. Entonces, la veo y la veo y la veo. ¡WALL-E! Sí. Pucha, yo, así como ustedes confiesan que son muy fans de Disney, yo voy a decir aquí y ahora que no lo soy tanto. No me la he visto toda. No he visto, bueno, Hércules no sé si es de Disney, pero tampoco la he visto. Pocahontas. El Rey León. Yo no la vi cuando hasta muy vieja. O sea, como hasta lo que cero que me... O una cosa así. Cero que me marcó. Porque no la vi. Yo lloraba. Yo lloraba cuando Oscar mató a Mufasa. Sí. Así que mi capítulo favorito ya pasó, pero igual voy a entregar todo lo que pueda. Así que no voy a hablar nada. O de este capítulo. No, a mí me gusta. O sea, de hecho, más que por las películas antiguas, como de las princesas, me gusta desde que compraron a Pixar. Básicamente. Porque Pixar es... Lo amo. Oye, pero cachan, esa unión se hizo recién, entre comillas, en el 91, pero fue un trato. No fue como que se haya hecho como una compra oficial. ¿Cachai? No, pues la compra fue en el 2006. Sí, pues la compra fue en el 2006. Pero este trato se hizo para que... Porque Pixar no tenía quien les... Bueno, no tenía una distribuidora oficial de películas. Entonces Disney le propone a Pixar, en el 91, oficializar como esta... 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 ¿Custión? Este trato. ¿Estaba en la compra? No sé. No, el trato. Fue un trato. Entonces, el trato era que tenían que hacer tres películas y esas tres películas tenían que estar basadas en juguetes. Que aquí nace Toy Story. Toy Story es la primera unión de Disney y Pixar. Que fue un trato. Que al final es como de distribución nada más. Y desde ese entonces, Disney pasó a ser la distribuidora oficial de Pixar. Cuando es el momento decisivo como de la compra, entre comillas. Cuando Pixar está creciendo así exponencialmente en todas sus películas. Y Disney baja sus ventas. ¿Cachai? Cuando se genera como la competencia oficial. ¿Cuál era la diferencia? Que Pixar tenía innovación en la creación digital y en la innovación en sus historias. Porque eran originales. En cambio... Ah, y tenía muy grandes... Tenía muy buenas direcciones artísticas. En cambio, Disney, al ser una como empresa más clásica. Todos sus diseños y diseños de dibujo. Y sus tramas, ¿cachai? Y sus historias están basadas en cuentos clásicos. Esa es la diferencia. Oye, qué dato. ¿Qué dato te sacaste? Sí. Ah, estudios. El tema es que cuando Disney cacha que Pixar está así como creciendo, va para arriba. Le dice, no, pues perrito, te lo compro. Como que tú no haces nada sin mí. Así que ahí lo compra, pero lo dejan como con el mismo nombre. O sea, son como empresas separadas, pero Pixar funciona a la mano de Disney. Y quedan en este trato de hacer mínimo dos películas anuales cada una. ¿Cachai? O sea, una cada una. Sacan una película anual... No tengo idea. Ahí me caigo. No sé si lo han cumplido o si sacan más. Pero así funciona. Y yo, personalmente, me quedo con Pixar. Aunque Disney me gusta por los clásicos, pero Pixar, pucha, los originales que tienen, en verdad, son buenísimos. A ver, ¿y cuáles son esos? Porque para mí entra todo como en una misma bolsa. A ver, Pixar sería como Monster Inc., Toy Story, creo que Cars y Cars. Todas las películas buenas son de Pixar. Y bueno, las otras de Disney son siempre basadas en una historia que ya está hecha. ¿Cachai? Claro. Entonces, las princesas de Disney son cuentos clásicos. Disney en verdad no hace originales. Creo que, mira, no me tenía las manos al fuego, pero creo que fue uno, igual le fue bien. Creo que fue la vaca vaquera. ¿Cachai? ¡Oh! Sí. Sí me acuerdo yo de eso. Creo que esa película fue una original. No estoy segura. Creo que le estoy mintiendo, no puedo mentir. Es que no estoy 100% segura. Lo tengo que haber leído en algún lado, pero no estoy 100% segura. Pero creo que esa fue una de las originales. Y fue cuando se les comparó mucho a Pixar, porque mucha gente creía que esa la había hecho con Pixar. Pero no. Era buena la trama. Oye, y Mickey Mouse, en general, no es original de Disney, también está basado en algún cuento. Toma. Toma. ¿Por qué estamos hablando de princesa? ¿Por qué no retomamos? Nos vamos a hablar de otra cosa. Oye, pero mira, yo que soy más bonita en esto, creo que, y que ustedes dieron como en el clavo en esta diferencia quizás de Disney Pixar, como que se pega el salto, ¿verdad? Porque, claro, yo cacho más las de Disney, como decían antes. No sé, la de las princesas clásicas, Blanca Nieve, la Cenicienta, Pocahontas, la Sirenita, después el Rey León, qué sé yo. Pero con la aparición de Pixar, como que está este cambio de paradigma, o quizás como esta idea de entregar como un mensaje más profundo, o hacer películas con reflexiones más profundas. No sé si para adultos, yo siento que ahí como que se menosprecia un poco el cerebro de los niños, o como la capacidad crítica de pensar de los niños, porque yo que tengo una hermana más chica de 12, cuando vi un montón de películas de estas, después de Disney más Pixar, las entendía completamente. Por supuesto que uno las ve quizás con otra perspectiva, pero también son para niños, y de eso vamos a hablar hoy día, ¿cierto? No vamos a hablar de, no vamos a dar la lata con las clásicas de Disney, porque ya creo que todas más o menos como que las vimos, crecimos con ellas, y como que están más o menos en la cultura popular, ¿cierto? Todos sabemos qué le pasó a las accidentes, etc. Y por eso queremos ir como a estas nuevas películas, donde hay un trasfondo un poquito más profundo y reflexivo, y de eso queremos hablar hoy día. Ahora, tenemos algunos ejemplos, no sé si quieren que parta yo, ya que soy la a la que no le gusta. Claro, que parta la que no quiere, la que quiere terminar luego el capítulo. A ver, le damos todo el chance, cualquiera que pueda elegir, cualquiera. Claro, claro. Porque bueno, todos sabemos, sí, yo creo que ya todos sabemos de que son dos hermanas, que una termina como atacando a la otra sin querer, y la congela, y finalmente nos damos cuenta que el amor verdadero no es este falso príncipe, que además también rompe con eso, que en un principio nos dan la idea de que Ana conoce a este príncipe en un día, en una tarde, y le cuenta a Elsa, y le dice, no, es que es el amor de mi vida, y Elsa le dice, no, conócelo. Una tarde no es suficiente. Demasiadas películas. Claro, exacto. Y finalmente, también, pues, al final tiene este plot twist que finalmente el príncipe lo único que quería era como robarse y quedarse con el reino. Entonces, ahí tiene como el primer quiebre, y el segundo es que, claro, cuando Elsa le da, o sea, perdona, Ana le da este hechizo de que su corazón se va a congelar, finalmente no es, eh, 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 Kristoff, creo que se llama el verdadero, el que no es príncipe, eh, Kristoff, eh, el que la, porque le da un beso, y, y no pasa nada, no se salva, como que se sigue congelando, y uno queda como, no, pero el amor verdadero no era él. Exacto, y finalmente es Elsa quien la salva, cuando se pone a llorar y le pide perdón, y bueno, y sinceramente esa vuelta de tuerca, yo creo que, eh, fue quizás uno de los, de los, de los cambios que, eh, que se dio a notar con esta, quizás con esta, eh, venta, compra, ¿no? Como decir, tu asociación, ¿cómo que? Esta unión, esta unión. Claro, esta unión comercial de Pixar y Disney. Claro. Entonces, claro, pues yo que la vi con mi hermana fue bonita, después fue una vez producida en todos, quizás no era tan buena, pero, eh, también él no deja de ser, eh, y iba a mencionar algo más, pero se me olvidó. Claro, como que dijo. Oye, una, una de esas cosas, era... ¡Cállate! Yo quería acotar igual un... Ah, ya, dale, primero. Sí, yo... Es que la Lizette va a estar interrumpiendo todo el capítulo de hoy día. Sí, yo la vi. Ese es su único fin. Bueno, lo que quería acotar ahí, que al final como que Disney hace como... como que juega un poco con el que te hayan hecho creer como de ya el beso verdadero de este príncipe o no príncipe, de este hombre, básicamente. Va a salvar a... ay, ¿cómo se llama la... 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 ¿está la Elsa? A Ana. A Ana. Y al final no la salva y es como... no el amor romántico que la salva y es el amor que siempre no han vendido, sino que el amor de hermanas, como... existen más amores. Y creo que igual fue una buena jugada de Disney como el hacernos creer como que era una clásica de Disney, pero al final no. Claro. Oye, y lo otro que mencionaba la Caro también era que con respecto al tiempo, que lo que le dice Elsa a Ana era como, conócelo un poco más. Y claro, porque en verdad, si tú te ponías a pensar en todas las princesas clásicas, por ejemplo, en La Bella Durmiente, ella se enamora del príncipe en 10 segundos. En 10 segundos, ella descubre que es el amor de su vida, y tiene 16 años, que no se nos olvida en las edades, que es el amor de su vida. Entonces, claro, aquí te dice que no. Y lo otro es que, claro, cuando a Kristoff le dicen que Ana está como en aprietos, etc., él también se rehúsa a creer que es el amor de la vida de Elsa, o sea, de Ana, perdón. ¿Cachai? Como que también lo duda. No por completo, así como, claro, estoy enamorado, pero ¿seré el amor de la vida de ella? Así como, es demasiado chico. Así que, bacán. Igual encuentro que esa es un crucial. Es más humano. Como más real. Porque al final nunca todos están de una, o... O blanco y negro. Claro, blanco y negro. Tan binario. Claro. Y además está toda como esta mística en torno a que si Elsa es lesbiana o no, el libre soy, y todo eso que también creo que ayudó bastante a que fuera como una película más... Como que se fuera como en la reflexiva, ¿verdad? Claro. Mira, y en otra también, en otra película también que pasa como esto de que cambia la versión de Disney, es en Toy Story. O sea, Toy Story igual es de Pixar, pero bueno, como ya lo mencionó la Dalíche... Claro, claro. Eso estoy diciendo. ¿Quieres estar conmigo hoy día? ¿Qué te pasa? No, vamos a hablar de la película, dije. Vamos a hablar de la película, dije. Bueno, sigo, prosigo. Este histórico... A mí lo que me gusta de esta película es que se puede ver como el desarrollo de este cambio de mentalidad y las producciones de Disney. Porque primero, ya, Toy Story es un niño que tiene su juguete, que cobran vida cuando no lo ven. Y todos sus personajes son masculinos. Los personajes femeninos son básicamente Betty o Bobbip, que es como en inglés, pero en latino español la conocemos como Betty, que es la niña del corderito, que tiene que ser salvada, incluso como dentro del juego de Andy. O sea, como en el imaginario de Andy, aún así tiene que ser salvada. Cache que hasta el material, ella es como de cerámica. Y por la primera, segunda, sí, es como, incluso en eso es como delicada. Es súper delicada, y ya después, con el pasar de la película, ya podemos verla como en Toy Story 4, donde es totalmente otro personaje, y es un personaje independiente, o como les gusta decir a algunos empoderados, que para mí esa palabra está metada. Entonces, en esta película la podemos ver totalmente independiente, ¿no? Necesita como de un personaje principal que la salve, en este caso sería Woody. Y no sé si cuenta como spoiler, pero después al final Woody es quien se queda con ella, ¿no? Como que ella tuvo que cambiar su vida. Claro. Entonces, ya, y también el vestuario cambia. Como la Caro mencionaba que el material era de porcelana, también era un vestido, y sabemos que el vestido siempre ha sido la representación de... Incómodo. Lo incómodo, de quitar movilidad. Entonces, ella ya se deshace de eso y ocupa su ropa interior, que es un bombacha y son pantalones, básicamente. Los calzones. Claro, muestra los calzones. Calzones. Los cuadros. Me gusta esta evolución que vimos, que fue como en conjunto a nosotros que fuimos creciendo. Como al principio, estas princesas que tienen que ser salvadas, a después la persona independiente que puede y al final no necesita como un compañero. Como... Como... No es necesario, como... Como... Indispensable. Claro. Sí, me encanta. Me encanta Toy Story 4, aparte llama Forky. Punto aparte. La animación, la animación, en verdad, está muy bella. Como los detalles de... No sé, del género. Como... ¿Cómo llega a eso? Claro, de las costuras, todo, de verdad. Muy bello. Eso es punto para Pixar, ¿eh? Es que Pixar. Sí. Mira, no me acuerdo el nombre, pero Pixar ocupa... Hay una tecnología... Quizá ahí el señor director nos pueda ayudar, quizá, si es que sabe. Eh... CGS, creo que algo así, que es como... No, quizá, ¿por qué estamos metiendo aquí al señor director? La CTC. La CTC está... La CTC está... El SQP. Bueno, hay una tecnología animada que hace que los personajes sean como mucho más reales. Como el pelito que va al viento, así como... Es frigio, al nivel de detalle que llegan. Claro, yo me acuerdo eso del pelito, ya, un dato de X. Como... En Monster Inc. Creo que a... Este monstruo azul... Sullivan. A Sullivan. Hicieron pelo por pelo en el programa. Y yo... Y cuando escuché esa voz, dije, bueno... Como... Que ahí me volaron la cabeza. Sí, a Sullivan. Oh, no he cachado eso. Oye, la literatura se sabe los nombres de todos, pero anda a preguntarle... Eh... ¿Qué es ayer? ¿Dónde dejó tal cosa? Soy pésima para los nombres. Es que... Pucha, es que... ¿Cómo se van a olvidar si, por ejemplo, Monster Inc. Es una de mis películas favoritas. Y la he visto más de 50 veces. ¡Ah! No es imposible. Tú básicamente alimentas a Pixel. Y a DJ. Sí. Oficial. Eh... Ya, igual vengo a mi rescate. Me voy a rescatar sola. Ah. Porque... Aunque ustedes no lo crean, voy a elegir una... A un personaje o a una princesa. Porque ella sí es princesa. Eh... No tan clásica. Eh... Yo voy a elegir a Moana. Es linda Moana. Eh... Esta película fue hecha por Disney. Eso sí. Eh... De un Disney, obviamente, un poquito más moderno. Eh... Porque claramente esta historia ya existía. Que es lo que mencionábamos un poquito de lo que... Hace Disney. Que es tomar una historia y volverla animada. Eh... Tomo la historia de esta princesa. Que yo diría más bien que es una heroína. Eh... Porque se atreve a salvar a su pueblo. ¿Cachai? Como que... Eh... Es como una mulán moderna. Eh... Y... Y de otra cultura también. Eh... Que no necesita que nadie venga a salvarla. Eh... Porque escucha a su sabiduría. A su instinto. Eh... Y lo que más me gusta de ella también. Eh... Es la decisión. Y... Y... Como su poder de curiosidad. ¿Cachai? Eh... Eh... A pesar de que ella desde chiquitita se la enseñó... ¿Han visto Moana esto? Sí. No. ¿Sí? Mira. Es que no sé. Creo que no la he visto. No, fila. Mira, yo la vi una vez. Y... No sé si la retuve tanto. Pero... Pero la vi. Es que parece que eso me pasó. Creo que la vi y no la retuve. Pero cuenta. Cuenta, ¿no? De chiquitita es una que tiene que salvar a su pueblo. Ella es hija del jefe de la aldea. Eh... Y se le enseña desde chica que tiene que cuidar a su pueblo. Tiene que... Eh... Trabajar como con la gente. Con el tema de la agricultura. Etcétera. Eh... Pero ella siempre quiso ir más allá. ¿Cachai? Como que había algo en su instinto que la llamaba al mar. Etcétera. Y tenía que salvar a su pueblo porque se empezaron a acabar como las provisiones. ¿Cachai? Como que había un... Es que ahí ya no... Spoiler. Spoiler. Eh... Ya, etcétera. Entonces la cosa es que de chiquitita, como se lo mencionaba, de chiquitita, ella fue eh... Enseñada, criada para ser la jefe de aldea. Eh... Y ella, a pesar de su inexperiencia, se lo toma bastante en serio. Eh... Y ella te invita a salir de tu zona de confort. A salir de todo lo conocido, ¿cachai? A través de tu instinto. Eh... Porque... Ojalá de chica hubiera visto una película así, para poder tener esas ganas, ¿cachai? Porque yo creo que igual... Bueno, yo en lo personal, fui siempre súper miedosa. Ojalá haberme quedado toda la vida en mi zona de confort. Eh... Bueno, eso quería. Eh... Pero qué ganas de haber sido así, ¿cachai? Cuando chica, como haber tenido las ganas de... De... De curiosear y de decir como, no, si yo voy para allá, para allá, vamos, démosle, ¿cachai? Eh... Pero una diferencia que tienen como las películas de antes y las de ahora, que ya no están mostrando a niñas, y mostrándole como la única opción, el esperar a un príncipe, o que algo externo a ellas, venga a salvarlo. Sino que básicamente depende de ellas. Y creo que ahí el cambio que hizo Disney, bacán. Porque gracias, como hagamos a nuestras niñas también como fuertes, pues, ¿cachai? Independientes. Que pasa que solamente los personajes masculinos sean los fuertes y los que pueden rescatar. Y no, ¿cachai? Como que aquí hay un cambio y bien. Sí, de hecho, de hecho, es una de las películas en las que una princesa no está involucrada absolutamente nada con el amor, nada, nada con el romanticismo. Y por el contrario, ella es más fuerte, tiene mucha más valentía, mucho más coraje, o sea, como mucho más atrevimiento, no sé una palabra, que el mismo Dios. Hay un Dios que aparece que... Se me olvidó el nombre. Se me fue. Pero el coprotagonista, que es un Dios, él representa a un Dios. Entonces, ella es más fuerte que él, ¿cachai? En términos de valentía. Ella le enseña a él a ser valiente, ¿cachai? Entonces, bueno, yo encuentro que es una película que sí ya... Que te saca de todo lo que fue Disney en sus comienzos. Y quiero también hacer la misma invitación que hizo Javi a mostrarle esta película a sus hijas, hermanas, sobrinas, primas, para que vean que existen otras princesas. Que pueden ser valientes, pueden ser intuitivas, pueden ser todo lo que ellas quieran, pueden serlo. Y absolutamente no necesitan de nadie. Así que eso. Ah, esa es mi versión. Se pueden salvar solas, básicamente. Quería agregar igual como esta remasterización que hicieron de algunas películas clásicas como Rapunzel, que enredado. Aún así siguen como teniendo un poquito de... porque no se pueden alejar tanto de la historia real. Pero le van entregando un poco más de herramientas, creo yo. Sí. Sí, absolutamente. Y en esa misma línea, voy a confesar que esta me tocó. Por lo tanto, tuve que verla en día. No la había visto. O la pillé, pero la pillé como al final. Y bueno, se sabe que no se cuesta. Pero a este le puse un subtítulo que es como ese rayado que alguna vez como que estaba en Santiago y decía Contra toda autoridad, menos la de mi mamita. Porque me tocó valiente. Claro, que tiene también mucho que ver con Moana. También van como en la misma línea de salvarse solas, de no necesitar como a un hombre para salvarse. Sin embargo, tiene esa diferencia. Porque es sabido que Disney como que trata mucho las relaciones padre-hijo. El Rey León, buscando a Nemo. Sin embargo, las relaciones madre-hija, como que no hay muchas. O sea, no sé si hay otra más que valiente. Y me sorprendió mucho verla. Porque fue súper bonito como encontrar en esos momentos cuando uno discute con la mamá y como que le desea lo peor y que ojalá se muera. Y le cerré la puerta y el portazo y qué sé yo. Y después termina ahí como llorando arrepentido. ¿Por qué no? O le pasa algo y es como, mamá, perdón. Nunca te quise desear eso. Sí, y valiente se trata, claro, básicamente de eso. De esta chica que la obligan, que la quieren obligar a casarse para mantener la unión de los reinos. Y la mamá es súper más estricta y el papá. Eso también me parece otro dato como a celebrar de la película. Como las masculinidades que se muestran como tan brutas y tan torpes. Como que me dio mucha risa. Son bacanes. Como todos tan grandes y tan musculosos y tan tontos al mismo tiempo. Como que evidentemente eso, hombre, no te van a salvar. Claro. Como que no todo es fuerza o músculo grande. También puede ser una madre osa. La madre le pone. La verdad es. Claro. Se nota que no la vi. Porque por algo dije madre osa. Ay, se nota que no ves YouTube. O no ves páginas de memes, parece. Bueno, vamos a contarle a Javi y a aquellos que no hayan visto el valiente. Que la madre se convierte en una osa por un hechizo que le echa el valiente. ¿Cómo se llamaba valiente? No la ha visto. Bueno, pero... Merida. ¿Qué quiere decir como valiente? Merida. Y bueno, Merida como en un enojo con la mamá en una pelea, va donde una bruja y la bruja le pide que no quiere más a su mamá, que la cambie para que no la obligue a casarse con el príncipe. Y en eso la convierte en osa. Y ahí sufren todo como un viaje de conocerse y de comunicarse. Y al final era todo un problema como de comunicación y de que Merida quería decirle algo a su madre. Su madre también quería conversar con Merida y dar sus puntos de vista. Y sin embargo, por eso, nunca hablaron y terminó en eso. Entonces, también me parece muy bonito y se salvan a ellas mutuamente. O sea, Merida termina defendiendo al final a su mamá, de su papá, que la iba a matar porque pensaba que era un oso. Pero al mismo tiempo... Claro, claro. Como antes del amanecer o algo así. Sí. Entonces, me parece súper valioso y la verdad es que yo la vi hoy recién y andaba recomendadísima. Es como de... Como no he visto tanta, es mi favorita. Puedo decir que es mi favorita. Sí, es muy linda esa película, la verdad. Porque sí la vi ya. Sí la vi, sí la vi. Oye, sí. ¿Sabéis qué? Ahora que lo mencioné ahí... Bueno, esa no es una película que he visto tantas veces. Pero claro, el poder de comunicación que tenía que tener Merida con su mamá, cuando ella era una osa, es cuático, porque tuvieron que aprender a escucharse. O sea, fue totalmente necesario lo que pasó para que supieran las necesidades del otro entre ellas. Y que se entendieran. Me dio mucha risa cuando Merida le dice, perdón, no hablo oso. Y como siendo osa y no entendiéndole, no hablándose, terminaron comprendiéndose y quizás dándose cuenta de que en verdad se quería mucho. Mucho antes que ya conversando y pudiendo haber conversado. Claro. Me parece una historia súper bonita, sí. Como que hace la relación de que teniendo el mismo lenguaje, aún así no se conversaban, no se entendían. Y teniendo la dificultad de no poder hablar, aún así hubo comunicación. Como que no es necesario, solamente es necesaria la disposición de querer hablar, ¿no? Como el de comunicarse y escuchar. Y al final, aparte de la comunicación, existe una comprensión. Porque no es que tan solo se escucharon. Después al final, la mamá Merida acepta como lo que le toca nomás. Pues ya, lo que decidieron toda la vida por mí, lo voy a aceptar. Y la mamá dice, no, vamos a cambiar la historia y vamos a hacer lo que ella quiera hacer. Claro. Que también es un tema de comprensión, no solo de comunicación. Sí, insisto, como quien no ha discutido con la mamá y le ha pegado el portazo. Y resulta que un día te enteras ahí que se enfermó, no sé, de la guata. Y es como, no. Te va a morir, no, mi mamita. La mamita sagrada. Pucha, ahí va bien. Ay, dale. Ah, es que, pucha, ya, yo contándoles que amo a todo Disney y que he visto de 20.000 películas. Igual tengo películas en las que estoy decepcionada. Ah, es que, pucha, Rapunzel es una de esas. Sí. Yo esta película la vi hace mucho, es una de las, yo creo que esta la he visto como dos veces, porque en verdad no me gusta. Aunque puntualmente, mi credibilidad no sé si es tan real, es porque yo no he visto el original de los cuentos de los hermanos Grimm, de Rapunzel, que es la historia original de Enredados. Entonces tampoco sé si siguieron tan bien en el pie de la letra. Pero bueno, tomando en cuenta que es una niña que necesita ser salvada de una torre. La villana es la mamá que se hace, o sea, una señora que se hace pasar por su mamá, que la utiliza por su pelo, maravilloso pelo. Y esta parte yo la encuentro tétrica, ¿cacháis? Como que llegue una extraña, te haya robado desde chica, y llegue aquí como a plantarte una vida que no es la tuya, y que más encima no puedas desarrollarla normalmente, ¿cacháis? Como que, oh, me acabo de acordar. Es como, me imagino, ¿te acordáis, Caro, de esa serie The Act? Act. Sí. Como que me suena algo así, ¿cacháis? Pero obviamente en esa serie la mamá es realmente su mamá. Como que le hace vivir una vida que no es la que debería vivir. Sobre todo Rapunzel, que era una princesa. O sea, igual le pinta a todo un mundo como de que no puede salir porque el mundo afuera es horrible. Claro, entonces como le planta que ella la protege de ese mundo horrible y que no salga, pero... Claro. Es una protección que me da la vida. Como que llamé esta enfermedad, el Munchausen, algo así. La de... El síndrome de Munchausen, sí. Que es como este... Es una enfermedad... Bueno, no sé si es una enfermedad, un síndrome. Que son personas que como que necesitan que otras los necesiten. Por lo tanto, los enferman. Sí. Claro. Y tiene sentido. Quizás la mamá de Rapunzel tenía Munchausen. Le descubrimos. O sea, igual esta persona que se hace pasar por la mamá de Rapunzel es por un beneficio propio, que era como obtener la juventud. Es buena suerte. Yo también hubiese robado una guagua para mantenerme joven. A mí me somete. Voy a andar robando guaguas. Cuidado. Claro. Bueno, y lo otro es que a pesar de ser un remake de Rapunzel, del cuento, no le hicieron nada nuevo a la historia, ¿cachai? Entonces, si lo vemos a grandes rasgos, es una niña. Rapunzel tiene como 17 años. Tiene ese... Así, dato freak. En algunas historias dice que el hombre que salvó a Rapunzel tenía 36 años. Entonces, no es menor. No me sé. Alerta. Sí. Alerta de pedofilia. Sí, va a la roja. Claro, llega este hombre a salvarla. Entonces, que aparte necesita de él porque ya no lo puede hacer solo. ¿Tiene la valentía? Sí. ¿Lo hace todo con miedo? Sí. Pero aún así lo necesita, ¿cachai? Entiendo que igual lo necesita porque al final ella no conoce del mundo y él sí. Él era un ladrón, más encima. Entonces, lo necesita. Entonces, para mí no hay nada nuevo en esta peli. Es como la Cenicienta. No sé si tampoco la vieron cuando le hicieron el... Cuando le volvieron real. Cuando le hicieron como real. Escúchate que dijo, no sé si tampoco, no sé si tampoco la vieron. No sé si tampoco. Oye. No, es que esta de más que no la vieron. No, pero esta sí que no la vieron. Esta sí que no la vieron. Entonces, para mí esta película, sinceramente, es una decepción. No hay absolutamente nada nuevo. El romanticismo se lo lleva todo. Yo creo que lo único bueno es la voz latina que es de mi papi Chayanne. Qué canta hermoso. Así que sería lo único bueno. Así que yo a esta película le pongo dos y un vito. Lo que sí rescato de esta película, que sería por lo único que yo la amo, son por sus personajes secundarios. Que es el camaleón, que es Pascal. Y el caballo, que es Máximo. Que son los personajes que le dan todo el chic a esta película. Son demasiado buenos. A pesar de que no hablan, porque son animales. Tienen mucha interacción, tienen mucha comunicación visual. Pascal es el mejor macota camaleón que existe en la vida. Quiero uno. Así que eso. Si no fuera por ellos, yo a esta película, next. No, New York. New York. Bueno, yo a diferencia de la Litchi, yo le pondría a Yumbito a la película que elegí o me tocó. Que sería maléfica. Yo creo que aquí, en esta remasterización de... No sé si está bien dicho. De la película. Remake. Claro, un remake. Pero cuando son historias en paralelo a la película principal, también tienen otro nombre. Spin-off. Este es spin-off. El lado técnico es de Caroline. Sí. Ahora, si me pongo mal un término, avísennos. Porque sepan perdonar. Sepan perdonar, por favor. Y nos corrigen igual. Sí, eso. Si no es spin-off, nos cuentan. Claro. Pero si sabe lo que quise decir, ¿o no? Sí, tú entendí. Ya. Está maléfica. Que es la historia en paralelo a La Bella de Durmiente. Y creo que aquí la chuntaron 10 de 10 con hacerla porque se nos muestra como la reivindicación de la villana. Como que siempre cuando chico se nos mostró la maldad como esta dualidad. O es bueno o es malo. Y la maldad como algo o es feo o es viejo o como que siempre se asociaba a eso, a la maldad. Y sorpresa, como que siempre se nos ha intentado a nosotros vender la belleza como las cremas de antiedad. Como que se nos vende eso igual. Como el link. Entonces, maléfica viene como a reivindicar ese personaje como malo. Y se nos muestra como de que no es malo por pura maldad. Básicamente, como que viene de alguna parte. Está dañada como de historias anteriores. Como que no es simplemente malo. Y bueno, en este caso nos la muestran fea. Como que aquí todavía como que con la fealdad todavía estamos como reacios a mostrarla. Y también como aquí entendemos por fealdad, pues como básicamente que es fealdad. A ver, fealdad es vejez. O es como que nos han mostrado siempre eso, ¿no? Porque además lo hace Angelina Jolie. Ícono de belleza, ¿cachai? Y sensualidad. Claro, o sea, como, bueno, mostrémosla como no tan mala y no vieja, ¿cachai? Y no fea. Si la vamos a reivindicar y que no sea tan mala, que ya por último que sea rica. Como una buena así. Claro. Así que yo, en ese sentido, como a diferencia de enredados, creo que con Maléfica la hicieron súper. Sí. Es como lo que pasó un poquito con Truela. Que ya se entiende que la están haciendo como los inicios. Pero también la muestran como joven, bonita, exitosa. Como que de alguna forma hay que justificar o mostrar que esa maldad viene de un lugar como hegemónico, no sé. Sí, como que se sigue mostrando así. No sé si les pasa que ahora como que las ex malas se muestran como en verdad no eran malas, sino que eran mujeres empoderadas. Empoderoso. Muy real. Como que, bueno, Cruella ahora no es como, en verdad no es que eran malas, no era porque quería hacerse un abrigo con los cachorros, como que de afilo. La loca era bacán porque era independiente. Acá nomás era un puñito. Como que siempre al final, cuando chicas, las malas eran al final personas independientes, ¿es así? Es que, ¿sabes? Igual ahora se nos puso así, como, uy, la buena cuática o la buena más, como, bitch, ¿cachai? Y es porque la loca es empoderada. Ahora se me pegó. Que yo creo que igual era porque no hay una historia completa, como que en ambas películas, ya sea de Cruella o Maléfica, en La Bella Durmiente, como que se nos presenta, o sea, en el momento en el que se nos presenta la villana, se hace ya desde una, como de que existe algo atrás, ¿cachai? Como, ¿desde dónde viene tanta maldad? ¿Cachai? O como esta hambre de, como de poder, de querer más, de querer más, ¿cachai? O entre comillas, por ejemplo, Maléfica, en hacer daño. Entonces, yo creo que, claro, en ese sentido fue súper bueno lo que hicieron en ambas películas, porque presentaron el tras, el tras bambalina. Claro, el trasfondo, como de, de estos personajes que no es que se hicieron de un día para otro y, como que, como que, como que, sí, y no sé si es como maldad, como que ahora, mira, en el caso de Cruella, como que es una persona que quiere, es como ambiciosa, ¿cachai? Como, como, con esto del, del poder, o, como de ser ícono. Pero no es mala. Claro. No, pues no es mala. Es que, eh, yo creo que también viene porque, no, estamos alargando, pero, eh, voy a tratar de, de, de hacer la idea. Pero yo creo que también tiene que ver con esta idea de que, eh, como que cuando, eh, eh, están los delincuentes, por ejemplo, en Chile, eh, como que uno no, 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 no piensa que fueron niños vulnerados. O, ¿cachai? Como que uno piensa en, 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 solo en esa época como ahora es delincuente y tiene, eh, es mayor de edad y lo sigue haciendo y es malo. Eh, con estas villanas, incluso con Cruella pasa un poco, perdón, ya, si esto es spoiler, pero, lo siento. Eh, pero también con, con Cruella, incluso con Maléfica, como que uno piensa y las ve solo, eh, cuando son viejas y son malas y matan perros y duermen. Niñas, ¿cachai? Pero, pero detrás también sufrieron como, como vulneraciones en su infancia, ¿cachai? Y no es como que, y, y súper niñas también, ¿cachai? Quizás, eh, Maléfica un poco menos que, que Cruella, ya, Cruella literal, la, la, la mataron a la mamá. Maléfica como que tuvo un, un, un mal de amor. No, no. Le chitaron sus alas. No, 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 ¿por qué hiciste este spoiler? Ah, pero tú ya la película es bien. Le chitaron, le chitaron, iba a decir eso. Sí, y lo salieron. Hay permiso de spoiler. No, ya, bueno, tratemos, tratemos de que no. Pero hay un daño físico. No, ¿después de cuantos años no se considera spoiler? Es que, pero, tengo, tengo, tengo un problema, porque para mí Maléfica salió el año pasado y, igual, debe tener, no sé, 10 años. No, no, tiene como 4 años. No sé. Ay, ya no tanto. No, tienes más. Bueno, sí, lo. Pero, es como esa idea de que, claro, de que las personas como que no se vuelven malas. Y, sobre todo, cuando son como infancias, son niñas, no sé, como que son más vulnerables. Entonces, es evidente que las cosas afectan mucho más, claro. Sí, es cierto. Oye, les tengo igual una propuesta. Ah, yo sé. Oye, yo sé. Las chiquillas aquí me odian. Espérate, 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 antes de eso. Porque sé a dónde va. Como reflexiones finales, para cerrar, creo que está bueno que todos, de hecho, este capítulo debería llamarse el universo Disney y Pixar. Porque hablamos más de Disney y Pixar. Disney y Pixar. Pero creo que, sí, pero creo que está bueno que existan como estas películas nuevas donde los niños tengan, las niñas, sí, los niños, los niños, tengan estos nuevos referentes y nuevos ideales de amor, de heroínas, de referentes a seguir. Es decir, que lo único no es que somos mujeres vulnerables y que va a venir un príncipe a salvarnos, que era como lo que se nos contaba a nosotras, a nuestra generación. Entonces, eso está bueno, porque son películas hacia, que el usuario principal, quienes los vean, son niños. Entonces, es importante mostrarles como contenido y que puedan reflexionar al respecto y no se queden como con lo mismo que crecimos nosotras. Claro, y ojalá no crezcan así, como nosotros. Sí, o sea, sí, totalmente, o sea, los invitamos a que sigan viendo estas películas con sus amigos, con sus hijas, primas, sobrinas, etc. Y que reflexionen, que reflexionen sobre las películas porque existe más, como dijo Karen. Sí, está buena la variedad que se está mostrando. Como hay una diversidad de amores, diversidad de personajes, de personalidades y de problemas también que son un poco más humanos. Como, no es como el bien y el mal solamente. Y estaría bueno también que de repente acompañen a las niñas, niños y niños, como al ver estas películas y les pregunten. Porque de repente ellos tienen muy naturalizados temas que, por ejemplo, a mí me ha tocado como que mis viejos no tengan naturalizados. Y es como, qué raro que los vean raros, como los niños como que no tienen esos rollos. Y como nutrirnos también de eso y no verlos siempre como más chicos. Porque no son chicos, como que son personas como en formación y que también tienen mucho que entregarnos. Así que Disney Class, danos suscripciones. Claro. Y Zed, comparte la clave. No pasa nada. Oye, se viene la sección que las chiquillas odian. Porque esta fue una sección que se creó en un principio, pero que después nunca más pensamos que estas cosas nos podrían pasar. Propongo el cambio de nombre a la sección y ponerle la sección más odiada. Sí. Ya, como se les contó de un principio hace un par de capítulos atrás. La sección es la sección en la que vamos a analizar un personaje chileno y vamos a buscar una representación en nuestras princesas. Que es lo que estamos hablando en este capítulo. ¿Cierto? Cierto. Cierto. Ya, ¿quién va primero? La cara. ¿Quién da más? Eh, ya, yo para. Al agua. Bueno, coincidencia. Pero como me tocó valiente, yo pensé que una mujer que fuera como aguerrida, que tiraba al arco, que las hiciera todas, que corriera, que anduviera a caballo, con su pelo al viento, con su culo. Eh, a mí se me ocurrió, se me vino a la cabeza como, Angélica Sepúlveda, la chuki de los realities. Oh, real. 100% confirmo. Sí, como, pero como en esa onda nada más. No sé si en el rato es que como, ¿sabéis qué? Era tan buena, pero. Sí, se me vino a la mente otro personaje, pero este es ficticio, pero es de una teleserie chilena, que yo creo que Valiente fue basado en ella, como su niñez. Ya sé. La fiera. ¡Oh, verdad! O sea, la fiera es la versión como adulta de Valiente. Absolutamente, mucho mejor ejemplo. La cambiamos. Se imprime. Se imprime, sí. Yo creo que podrían mostrar en Disney como, eh, como comprar esta producción. Como Valiente 2. Claro. Como Valiente conoce a Lechao Ren. Yo les tengo otra. Eh, si a mí se me ocurre, por ejemplo, ya pensando en alguna princesa Disney, así ya, pensando, pensando. Eh, la Bella y la Bestia, quizás aquí, alerta de Funá. Eh, pero si sabes, es real. Pero si sabes, es un clásico. Es un clásico. Yo voy por Tonka y Paribet. Oigo, pero es que, de verdad, yo no sé cuántos años que llevarán juntos. Yo sé que para el amor no hay edad, muchas cosas. Pero Tonquita. Pero Tonquita. Tonquita. Para todo. Mira, la viña del señor. A nadie le falta Dios. Oye, pero algo, algo le doy, Paribet. Ay, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero tampoco lo encuentro como que, oh, que sea la persona, como, de hecho, me da atractiva. Sí, a mí me pasa eso, como, 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 y no, y se me imagina, me enchanta, como, como, bye. Sí, también. Sí. Como que por eso, como que para mí va como el rechazo, como que siento que me va a estar así como hablando de, eh, los cabunes de, oh, pasa por algo, eso lo va a hablar. Mercurio Retro, no. Los cabunes de Parándula dicen que es un hippie. Ah. Así que, no sé qué esperar de él. Es como el hoyo. Sí. Como el hoyo. Ay. Ya, yo tengo otra, otra princesa. Cenicienta. Como esta persona, como que ha sido tratada mal como por todas las personas que debieron de cuidarla. Y ha sido maltratada todo el tiempo. Para mí, la Queen, Kenita Larraín. Oye, que la reivindicamos acá. La reivindicamos. Mi primer cassette fue de Shakira y el segundo fue de Kenita. Tú duermes todas las noches con la canción de... Sí. Básicamente. Sí. Bueno, como... La Queenita necesita una... Ah, ya otra vez. Yo digo que la Queenita necesita una reivindicación. Se le trató muy mal. Eh... De muchas maneras. Y sabéis que el otro día veía en un Instagram por ahí de Parándula ya. Eh... Que cuando la Luli empezó, por ejemplo, con su problema, hace mucho tiempo. Y a ella le hicieron una entrevista para meter cizaña, para meterse con maldad. Así como, ¿qué te parece que Luli esté sacando canciones para niños de, no sé? Sí, que pensaba sacar canciones para niñas. Lo vi igual. Y... Y la Luliita tiró flores. Le dijo así como, ella puede... Y si quiere eso, bien. Si no, bien también. Como que probara. Claro. Entonces, ¿sabéis qué? Se le trató pésimo. Y ella podía... Era máxima. Sí, yo creo que como que las Hermanastras... Fue todos esos programas de Parándula, como que... Siempre la trataron de tirar para abajo. Patriarza o chileno. Sí, fue bastante pesado con la pobre... Pobre Carinita, pobre Carinita. Y ahora encontró su prisa azul, está lanzada, tiene ahí una lista. Sí. Pero... Bueno, pero está mejor y bueno, afuera de las pantallas también, sí. Y en verdad que... Sí. Qué mal estar en ese mundo si te van a tratar así. ¿Qué fue? Sí. En nuestro mundo sin ella. Ah. Y la madrastra era la suegra de Zamorano. Eso dijo la Luliita. No, yo. La madrastra era la suegra. Toda la razón. Oye, y con este grandísimo ejemplo de Kenita Larraín reivindicada y de empoderamiento y de... Ah, es de todo. Quinquenita. Sí. Quinquenita. Les queremos dar la despedida de este cuarto capítulo. Ya, ya poquito, ya poquito. Queremos desearle lo mejor a todos ustedes los que nos están escuchando. Tengan una linda, excelente semana. Esperamos que esta conversación les haya gustado. Ojalá. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Mujeres en Escena. Queremos recordar que este capítulo y los anteriores los pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast, Twitch, YouTube, por donde ustedes quieran. Están disponibles en el Instagram de Radio Feeling CL y escúchenos por www.radiofeeling.cl. Lo invitamos también a que sigan sintonizados en la radio, porque esta está disponible las 24 horas con la mejor música. Así que un abrazo enorme para todos y que tengan una buenísima semana. Adiós, nenas. Hasta luego. Chao. Chao. Las quiero. Todo bien. Arriba, Queen. No se va. Chao. 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 Chao.